Hablamos con el señor Pedro Roja en la calle Lagasca a nuestra primera visita. Estamos aquí el día de Celebrando el Corpus, donde dentro de unos momentos después de la misa se celebrará la procesión. Y que es un día muy bonito, porque bueno, según dice Refranca, hay tres días que brillan más que el sol. Lo va a contar Pedro, que lleva ya, bueno, este altar lleva 50 años, pero él lleva casi los 50. Es todo un artista, además de tener su tienda, pero es un artista, porque lo hace todo. No estaba contando todos los detalles, pero él lo va a hacer desde primera mano. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. Qué bonito, ya ha terminado, ¿no? Que hemos estado esperando que pusieras los últimos detalles. Faltaban detalles en el suelo de llevar más tranto, pero bueno, no ha habido nadie que fuese a recogerlo. Y es lo único que le falta, pero vamos, por lo demás, ¿no? Pero bueno, esa tradición, ¿no? La comenzasteis prácticamente vosotros, ¿no? Yo, exactamente, yo llevo 47 años montándolo, pero ya habían señoras que lo hacían antes que yo. Lo que pasa es que ahora es mucho más ornamentoso. Antes era lo típico, colgar una colcha de la casa, poner dos candelabros, un centro con flores y ya está. Entonces esto es como mucho más artesanal, porque yo soy muy aficionado a la decoración y todas estas historias de madera y eso me las monto yo y lo pinto también. Entonces es distinto al típico altar de poner un mantel y una cortina y, en fin, yo por lo menos lo veo así. Una obra de arte, una obra de arte. Esto de verdad queda todo el año, vamos, no solamente para el Corpus, ¿eh? Porque realmente es digno, es digno de admiración. Pedro, fíjese que estamos aquí, ya mismo dentro de poquito van a cortar las calles y va aquí la procesión, ¿no? Yo decía que es verdad que hay tres días en el año que brilla más que el sol. Sí, por supuesto, Corpus Christi es el día de la Ascensión, exactamente, y además es un día donde la gente venera mucho al Santísimo porque es muy propio, la procesión es muy particular porque van los niños acompañando al Santísimo con su traje de primera comunión y la gente va en un plan muy fervoroso y, bueno, es una tradición que antes tú sabes que se celebraba los jueves, pero no fue por qué historia ocurrió que se está haciendo los domingos. Pero, vamos, la asistencia de la gente es la misma, o sea que es muy bien. ¿Pero cuántos altales se montan en San Pedro? ¿Cuántos hay? Pues que yo sepa, hay uno en la plaza, dos, tres, cuatro, cinco, sobre seis o siete. ¿Qué es lo más complicado de hacer este altar? Hombre, el mío es lo más complicado, es que yo ya sabes que tengo una tienda y no puedo faltar de ella, entonces me dedico a pintar y a fabricar estas cosas por las noches después de salir de la tienda o los domingos. Lo hago con muchísimo gusto en principio porque los dones que Dios reparte a mí me ha dado el de poder pintar y poder hacer otra cosa y entonces pues lo tengo que poner al servicio de Dios, lógicamente. Ahora vamos a mirar el altar y nos va a contar los detalles para que nuestra cámara grave los detalles que usted nos vaya relatando en este reportaje. A ver, cuéntame, ¿empezamos por la parte de arriba? Sí, no, no, esto es una fuente de color y de riqueza, dado a que la gente lo que pretende, vamos, lo que pretendemos todos es vivir con alegría, pues yo reflejo aquí un colorido muy importante, todo lo relacionado con la naturaleza, se han utilizado colores en los morados que dan un toque como un poco más solemne, pero si se rompe con un colorido de coral, de verdes fuertes y todo eso, para mi gusto y el amarillo que nos falte, entonces hay mucha luminosidad, claro, y transmite muchísima alegría, es una bomba de color como estarás viendo. Bueno, y también vemos que siempre se celebra esta festividad en primavera y vemos las flores que reflejan también, todavía estamos en primavera, aunque la calor parece verano. Yo de todas formas que, como sabes, ya te he dicho, yo pinto y soy muy aficionado a pintar flores, de toda la vida, y entre otras cosas que yo pienso que un altar con esta referencia, pues los motivos que te piden de adorno son las flores, porque, ¿qué otra cosa va a poner? Yo no soy aficionado a recordar los altares antiguos con cortinajes e historias de esas, que lo respeto a quien lo haga y me parece, porque aquí ponen algunas cosas de algún altar que son muy bonitos, lo que pasa es que, bueno, pues yo como, por tener la faceta de la pintura y demás, pues lo hago de esta forma. Bueno, luego también vemos, pues como siempre no puede faltar en un altar, es el pan y el vino, ¿no? O sea, está la cara, está... Eso es imprescindible, es ahí donde se representa más al Señor, que es la Eucaristía, el pan y el vino, lógicamente. Y la espiga, dorado por el sol, no falta detalle, pero es que no falta detalle. No puede faltar ningún. De verdad, que le damos la enhorabuena por su altar, yo no sé si habrá un premio, pero si se lo hubiese, de verdad. Yo creo que la recompensa es que la gente lo mire y lo admire, ¿no? Porque las cosas del Señor no tienen premio, y lo que la gente te diga más o menos, pues habrá quien le guste y habrá quien no. Pero si tú pones interés e ilusión en hacerlo, y como te estoy diciendo, si Dios te ha otorgado una facilidad para hacer algo, la tienes que poner a su servicio, y yo lo hago de esa manera con mucho gusto y ya está. Pues muchísimas gracias, felicidades, que siga usted todos los años, que vendremos, mientras que estemos vivos, si Dios quiere, vendremos aquí a grabarle su altar. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Y también visitamos a doña Pepita Cardeña con su altar maravilloso aquí al lado de su tienda, a la calle Lagasca. Y bueno, que no falta detalle, también ha pensado en el santo, está San Pedro también aquí, que nos proteja en este corpus, Cristi. Buenas tardes, Pepita. Buenas tardes, hija. Bueno, qué bonito, me dice que es de Sevilla, que la habéis traído de... No, esto es el sin pecado de la Virgen de Rocío, de la Iglesia del Rocío, que lo prestan para ponerlo. Y San Pedro, que está ahí tan bonito, pintado a mano, y todo está hecho a mano, que es lo que a mí me gusta. A mí todo lo que está hecho a mano es lo que me gusta. La máquina no me gusta nada. Pepita, ¿cuántos años llevas poniendo el altar? Porque yo me acuerdo, son 20 ya, me parece. Sí, sí. Qué maravilla. Y bueno, nos falta detalle, unas flores muy bonitas, tus candelabros que lo encenderás ahora, la uva, que parece contrahecha. Esta mañana, porque son, la ha traído el vecino que está la verdura ahí, la ha traído recién traída y la hemos traído, la hemos comprado buenísima. Y la hoja de parra y el pan, todo. Venga, esperemos que pase mucha gente hoy en la procesión, para que todo el mundo pueda admirar las tradiciones y las maravillas que no se pierdan nunca, ¿verdad Pepita? No, lo nuestro no se pierde, lo que no tenía que perderse. Es como yo digo, al que no le guste el doctor que no vaya, ¿no es verdad? Es que no le guste una cosa que no vaya, ya está, cada uno hay que respetarlo todo, está guapísima. Usted también, Pepita, muchas gracias. Un besito, feliz día del Corpus. Igualmente. Aunque fuese el jueves, que se celebra hoy. Sí, pero aquí lo hacemos los domingos, no pasa nada, hay que respetarlo. Claro, y ahora van a pasar todas las niñas de comunión por aquí, que están bonitas, además se está levantando un airecito, que es lo bueno para que se ponga un poquito más fresquito. Gracias, apetece, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, apetece. Gracias, apetece. Gracias, apetece. Gracias, apetece. Gracias. Gracias, apetece. Gracias, apetece. Gracias, apetece. Gracias, Elena. Y cada hermandad. apetece, apetece. apetece, apetece. apetece, 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 apetece. Gracias, apetece. Gracias, apetece. Gracias, apetece. Gracias. Gracias, apetece. Gracias. Gracias, apetece. Gracias. , apetece. Gracias. , apetece. Gracias, apetece. , apetece. , apetece. apetece. Gracias, apetece. Gracias, apetece. Gracias, apetece. Le hiciste el pan del cielo que contiene el suelo de leite. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Escuchamos una primera meditación en este lugar La Eucaristía es el sacramento que nos hace presentes y visibles a Jesucristo Bajo las especies del pan y el vino La Eucaristía es el mayor de todos los sacramentos Contiene porque contiene a Cristo mismo, el autor divino de los sacramentos La Sagrada Eucaristía es el corazón de la fe Porque creemos que el Hijo de Dios está realmente presente y sacramentado en el altar La misa no es un mero ritual en recuerdo del sacrificio de Jesús en el Carvalho También es comida que nos recuerda la última cena Nos hace hermanos en Cristo Anticipa el barquete del reino de los cielos Porque el sacramento de nuestra fe Hoy lo veremos por nuestras calles con gratitud y alegría Pedimos por los niños y niñas Especialmente por los que este año recibió A Jesús en la Eucaristía por primera vez Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo En el principio de la Eucaristía Por los niños y niñas Recibimos la bendición del Señor Papi ¿Papí? ¿ivalen el gorro? ¿V familia? Un Sijmo Papi Pampi ¿ inside letra? Tranquilo Adident ¡Suscríbete! 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¡Suscríbete! 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 Alabado sea el santísimo sacramento del altar. ¡Suscríbete! 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 Señor Jesucristo, por tu muerte y resurrección, te hemos reconocido como el Cordero que quita el pecado del mundo. mediador entre el Padre y nosotros. Nos llamas a participar en tu muerte y resurrección por los sacramentos del bautismo y la confirmación. Y nos unes estrechamente a ti en la Eucaristía. Concédenos tu espíritu de amor y de sabiduría que nos unifique en tu cuerpo místico para ser testigos en el mundo. Señor, tu cruz redime nuestros males. Tu resurrección nos renueva. Tu Espíritu nos santifique. Tu gran amor nos redima. Para que podamos unirnos a ti como tú estás unido con el Padre en el Espíritu Santo. Que el banquete de la Eucaristía nos haga participar con los santos de tu gloria por toda la eternidad. Amén. Pidamos por todos los que ya pasaron por este mundo y nos dejaron que nos volvamos a encontrar en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias. 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga a nosotros tu reino, para ser voluntad en la tierra como en el cielo. Sanado soy nuestro grande cada día, perdonando esta promesa, como también nosotros le ponemos a nosotros. Gracias. Gracias. Alabado sea el Santísimo Sancamento del altar. Gracias. Gracias. Escuchamos la meditación. Gracias. La Sagrada Eucaristía es signo de unidad y amor que nos estrecha con Jesús y con el prójimo. Además nos da la gracia para que ese amor sea fuerte y sincero. La Sagrada Comunión nos permite tomar parte en el banquete del reino de los cielos. La comunión es Cristo mismo, bajo las especies de pan y vino. Jesús prometió que también nuestro cuerpo disfrutará de su presencia. Él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día. Dijo el Señor, yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. La comunión nos ayuda a amar más a Dios y nos fortalece para amar al prójimo. Pedimos al Señor por todos los miembros de las parroquias de nuestro pueblo, para que cada día seamos más amigos de Jesús y hagamos todo el bien que está en nuestra mano. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cabeza. 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 Preguntamos de la profecia. ¡Cabeza! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.